PROYECTO DRAGONBALL FANTOOP PRESENTA ¿Quieres tú seguir siendo? Como un niño que busca sueños sin parar y cantar todo el tiempo Ven te invito hoy que a mi lado bailes ya Por una sonrisa ya no es hora de llorar Si andamos juntos la vida mejor será Ven a divertirse ya no es hora de pelear Si andamos juntos el día mejor será Siempre la esperanza mantén Vengo a la pista siempre al frente Lo lograremos Oh 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 yeah Oh 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 yeah Watch my destiny Dragon Ball Sé que lo sabes bien Dragon Ball Porque no hay otro dragón Tan grande como tú Watch your destiny Dragon Ball Tú nunca lo dirás